Amigos, 4 y 47 minutos de la tarde, bienvenidos a este contacto en directo. Nos trasladamos al Parque Los Caobos, aquí en Caracas. Allí se realiza la Feria del Libro y ha llegado el Presidente de la República. Nuestro compañero Boris Castellano nos tiene la información. Boris. Así es, compañeros. 448 años de la ciudad de Caracas. Y en esta fecha, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, está llegando al Parque Los Caobos de la ciudad de Caracas, donde desde hace ya varios días se está realizando la sexta Feria del Libro de la ciudad de Caracas. Como siempre ocurre en este tipo de eventos, al saberse de la llegada del Presidente, han salido en ese encuentro niños, jóvenes, padres y representantes que se encontraban departiendo en este sitio de esparcimiento de la capital de la República. Y lo que está ocurriendo, ya lo estamos viendo en pantalla. Muchos de los niños han saludado al jefe de Estado, inclusive sus padres, y a esta hora se encuentran conversando de manera informal para un poco darle un toque humano a este tipo de actividades. Vamos a escuchar lo que está pasando. Bien, a los compañeros que nos escuchan en los estudios, cuando ya pasan de las 4 y 45 minutos de la tarde, tenemos que señalarles que en esta sexta Feria del Libro de la ciudad de Caracas, que se está realizando precisamente acá en el Parque Los Caobos, desde donde estamos transmitiendo, se tiene previsto además la presentación de manifestaciones culturales de las seis regiones de nuestro país, específicamente Oriente, Llanos, Centros, Andes, Guayana y la región costera. Una de las innovaciones de este evento que se ha venido realizando desde el año 2010 en la capital de la República, y que forma parte de la triada de grandes actividades culturales que se realizan por parte de la alcaldía de la ciudad de Caracas. Uno de ellos, el Festival de Teatro del mes de marzo, la Feria del Libro del mes de julio, y el Festival Suena a Caracas, que lo esperaremos para el mes de noviembre en la ciudad de Caracas. En todo caso, una gran cantidad de niños han acudido al encuentro del presidente Nicolás Maduro, que saliendo del protocolo ha dedicado el tiempo para hablar con estos pequeños, inclusive esta pequeña niña que se encuentra en este momento siendo cargada por el jefe de Estado, y que, como lo habíamos comentado con antelación, quizás constituye este acercamiento no indicado, pero con mucho valor que ocurre en este tipo de actividades, y que le permita al presidente estar en contacto directo con la gente, qué dicen, qué piensan, qué opinan, y sobre todo, qué le dicen a él como jefe de Estado. Lo acompañan en este periplo que se inicia en el Parque de los Caobos, la primera combatiente de la República, Silvia Flores, y también la ministra Carmen Teresa Meléndez. Vamos a escuchar entonces parte de lo que está ocurriendo hasta ahora. ¡Siguro, para adelante, pues! ¡Siga la lucha! ¡Eh, Patriciano! ¿De qué parque Trujillo? De Pampanito. ¡Pampanito, cerca de Pampan! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que eres Trujillo! ¡Es igualito la mamá! ¿Es tu color? ¡Sí! ¡Oye, tú eres igualito tu mamá! ¿Qué edad tienes tú? ¡Vas a ser cinco! ¡Cinco! ¡Está bien! ¿Qué está estudiando? ¡Dievo pastorita para preescolar! ¿Verdad? ¡Ya para arriba! ¡Ya sabe identificar las letras! ¡Sí! ¡Y los colores! ¡Los colores, ¿verdad? ¡Está grande, ¿oíste? ¡Sí! ¡Meno, un placer! ¡Gracias! ¡Chao! 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 Y bien, ahora sí, nuevamente reingresamos al protocolo de eventos previstos para la tarde del día de hoy y que es la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la sexta feria del libro de la ciudad de Caracas. A quienes nos están sintonizando a esta hora les reseñamos que en este momento está llegando precisamente al Parque de los Cabos y se espera que en esta feria pueda conocer de primera mano un poco lo que son los stands y las publicaciones que se han congregado, específicamente 112 editoriales públicas, privadas y alternativas y que forman parte también de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando por el fondo editorial y el fondo de cultura de la alcaldía del municipio Libertador que quizás como dato anecdótico en estos últimos cinco años ha impreso un 45% del total de publicaciones que se han realizado en los últimos 35 años de historia de este fondo editorial, algo de lo que nos ilustra un poco de lo que ha sido el repunte que ha tenido la actividad cultural en nuestro país y sobre todo, y esto es buenísimo destacarlo, importante destacarlo, en las artes, cuanto me refiero al teatro, al cine, a la música clásica y a la lectura. Ahora, vamos de inmediato nuevamente a llevarles a ustedes parte de lo que está ocurriendo en este momento cuando el presidente está tomándose una fotografía con alguna de las personas que se encuentra en uno de los cafés colindantes al set principal que también se encuentra al lado de la fuente que está rodeada a ambos lados por set de las distintas casas editoras que están participando en esta sexta feria del libro. Continúa el jefe de estado, en este caso saludando, también vemos algunas de las representaciones culturales y patrimonio inmateriales de la humanidad la parranda de San Pedro, si mal no me equivoco, y también algunos de los intelectuales que han acudido a esta cita a las personas que nos escuchan a esta hora a través de la señal del sistema olivariano de comunicación e información podemos confirmar la presencia de Ignacio Ramonet, el intelectual de origen francés y español que además de trabajar como editor del Le Monde Diplomatique, uno de los principales diarios de Francia también forma parte de lo que son los intelectuales que se encuentran acá entre ellos también podemos ver a nuestra compañera María Alcira Matute de la librería mediática y a otros de los autores involucrados en esta actividad que se está realizando el día de hoy a propósito de lo que el día de hoy está ocurriendo y esto también es importante destacarlo, el fondo de cultura del municipio Libertador ha impreso en los últimos cinco años aproximadamente 350 títulos que se ubican en torno a los 700 mil ejemplares y que se encuentra precisamente siendo el anfitrión de esta cita cultural que el día de hoy está teniendo lugar acá en el parque Los Cabobos continúa muchas de las personas que se encuentran cerca del lugar donde se va a realizar la actividad principal saludando al presidente de la república y también con sus teléfonos celulares tomando fotografías para un poco perpetuar este momento hacia la posteridad en cuanto a lo que es la actividad que nos atañe el día de hoy que es la realización de esta jornada especial del festival o la feria del libro de Caracas 2015 es importante destacarles que la misma va concatenada con lo que es la actividad principal del día de hoy en muchos puntos de la ciudad capital como son los 448 años de la ciudad de Caracas en la cual se han realizado diversas jornadas por parte de los municipios que componen la zona de la Gran Caracas y también, cómo no, por parte de la principal alcaldía que es la alcaldía del municipio Libertador y del presidente de la república Nicolás Maduro que precisamente concentra la sede del poder ejecutivo y de los principales poderes públicos precisamente en este municipio el municipio Libertador a las personas que nos sintonizan a esta hora les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en directo desde el parque Los Cabobos vamos a escuchar qué está pasando a esta hora ahora sí compañeros que nos están sintonizando a esta hora ya el jefe de estado luego de haber saludado y compartido con las personas que aquí se encuentran concentradas ha continuado caminando hacia el set principal donde les repetimos va a estar acompañado el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez el anfitrión de esta cumbre y también muchos de los autores que han traído sus producciones literarias hacia este lugar es importante destacar que quizás la innovación de este año en la feria del libro de la ciudad de Caracas ha sido el tema de la venezolanidad como una forma de conocernos a nosotros mismos a nuestro país y a nuestra cultura este tema de la venezolanidad se ha puesto de manifiesto no solamente con un énfasis en los autores nacionales sino también como lo habíamos comentado al inicio de este pase desde la sexta feria del libro de la ciudad de Caracas en manifestaciones de las regiones donde la región oriente llanos, centros, andes, guayana y costera sean hechos presentes la sexta feria del libro de Caracas recordemos que la primera fue en el año 2010 y que viene paralelo a lo que es también otro de los eventos importantes en materia de literatura como lo es la FILBEN la feria internacional del libro de Venezuela que nos muestra un poco lo que ha sido la evolución de las artes y las culturas en el periodo revolucionario ya que también hemos visto un resurgimiento de lo que es la producción cinematográfica de la música clásica a través del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela también de lo que es el teatro con el festival de teatro de la ciudad de Caracas y también con la feria del libro que el día de hoy está honrándose con la presencia del presidente de la república que no ha querido perderse esta oportunidad de compartir con la población caraqueña en estos 448 años de la ciudad de Caracas que fue fundada bajo el nombre de Santiago de León de Caracas ya a esta hora Jorge Rodríguez está conversando con el profesor Earle Herrera quien dio un enérgico discurso en la pasada sesión especial dedicada al ESEQUIBO y que es otro de los invitados que se encuentran presentes acá también Luis Brito García quien en este momento está saludando y estrellando la mano del presidente de la república y también el intelectual Ignacio Ramonet a quien nos vemos a mano derecha de nuestras pantallas Luis Brito García a mano izquierda conversando con el presidente de la república a propósito de lo que ha sido el proceso que se ha vivido en los últimos años en nuestro país bien puede decirse que es una etapa de renacimiento, de resurgimiento de las expresiones culturales clásicas y esto nos referimos por ejemplo a la literatura, el teatro, el cine que han visto un aumento en su nivel de producción y difusión pero también de la cultura popular recordemos que una de las líneas transversales de la revolución en cuanto a lo que es la política hacia la cultura es también el rescate de las tradiciones y de la cultura venezolana en sus diversas manifestaciones ya sea en literatura, en música, en películas o también en producción escrita ahora sí, ya todo pareciera indicar que nos encontramos en la recta final para el inicio de esta actividad que como siempre el sistema bolivariano de comunicación e información les va a llevar en todos sus detalles les recordamos a quienes nos sintonizan esta hora que nos encontramos en la sexta feria del libro de la ciudad de Caracas la cual va a estar abierta hasta el próximo 2 de agosto en un horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche con una entrada completamente gratuita al público y en la cual los niños como los que vemos en nuestras pantallas tendrán la oportunidad de compartir actividades especialmente diseñadas para el disfrute de toda la familia así que quizás además de parte de este servidor a ser extensivo a todos los que nos sintonizan a esta hora en la zona de la Gran Caracas acercarse a este lugar que se encuentra recuperado y en excelentes condiciones para darse un baño de lectura y un baño de cultura que nos permita acercarnos a la literatura ahora sí, escuchemos las palabras del presidente Nicolás Maduro bueno, buenas tardes a todos y a todas queridos compatriotas que están en este hermoso oasis de luz y de verdor, ¿verdad? el parque Los Caobos estamos en el mero centro del parque Los Caobos este es un oasis de Caracas quiero saludar al alcalde Jorge Rodríguez Gómez que está con nosotros querido compañero estuvimos ahora en el acto en homenaje a Jorge Rodríguez Padre yo estuve por teléfono que es una forma de estar y lo vi por televisión que es una forma de estar, ¿verdad? presidente de Fundarte bienvenido compañeros, compañeras porque hace 39 años un día como hoy un saludo a Ignacio Ramonet compatriota francés, español y venezolano ahora suramericano ¿verdad Ramonet? profesor Luis Brito García hombre universal de Venezuela para el mundo profesor siempre orientando nuestras luchas y a todos los escritores María Alcira Matute a Isidoro a todos los escritores artistas a la primera combatiente que escribe conmigo todos los días de la vida poeta y declamadora Silvia escribe poesía al parecer no le gusta publicar y declama perfecto ¿verdad Silvia? vas a declamar ahora en cadena Iris Varela también poeta de las cárceles poeta penitenciaria y Arle Herrera profesor Arle estaba diciendo que hoy estamos conmemorando recordando la siembra hace 39 años de Jorge Rodríguez padre que marcó a nuestra generación y no lo podemos olvidar nunca almirante en jefa ministra de la presidencia no podemos olvidar jamás y fue un acto bonito habló José Vicente Rangel a José Vicente le tocó cosas difíciles duras en la vida estaba recordando con Jorge cuando llegamos ahora al parque porque José Vicente Rangel le tocó recibir el cadáver de muchos revolucionarios asesinados en los años 60 y 70 un 21 de junio tuvo que ir al Palacio Blanco en el Palacio de Miraflores a recibir el cadáver de Fabricio Ojeda periodista joven lo asesinaron a 100 metros del despacho del presidente de la república y dijeron que se había ahorcado imagínense ustedes lo habían asesinado vilmente lo estaban buscando para matarlo Fabricio Ojeda Trujillano hubiera sido uno de los grandes líderes ya era un gran líder de Venezuela de la revolución venezolana 21 de junio anoten 1966 y un 25 de julio un día como hoy de 1976 10 años y un mes después le tocó ir a la DICIT a recoger el cadáver el cuerpo de Jorge Rodríguez padre destrozado abatazo destrozado abatazo bueno nuestra generación viene de esas luchas pero a pesar de la tristeza de los dolores de todas esas luchas verdad de darle recordar a nuestros mártires es decir que están presentes y van con nosotros en la construcción de la esperanza de la fe fue en vano sirvió para sembrar los valores y formar las generaciones de hombres y mujeres que hoy estamos al frente de la patria venezolana por eso digo Jorge Rodríguez forma parte del patrimonio de mártires largo de la revolución bolivariana desde Guaycaipuro desde Guaycaipuro Caracas está cumpliendo dicen 448 años estas cosas son raros los cumpleaños de Caracas los cumpleaños de nuestras ciudades verdad porque sin lugar a duda fue fundada hace 448 años y hay que celebrar la fundación pero si nos ponemos a pensar sobre que se fundó nuestras ciudades también nos da un dolor y una tristeza tremenda y tienen razón aquellos que dicen que nuestras ciudades la fundaron sobre el último cuello que cortaron el último indio que asesinaron en estas tierras los invasores españoles y es verdad así que conmemoramos el aniversario de Caracas reivindicando a nuestros abuelos indios y celebrando el derecho al futuro que tenemos por eso hemos venido aquí a esta feria del libro a feria del libro para conmemorarla con cultura con ideas con pensamiento conmemorarlo desde las letras desde el pensamiento desde el gozo tremendo de amar de crear de escribir de la literatura del ensayo de la poesía de leer de compartir ¿verdad? hemos venido entonces a conmemorar los 448 años de Caracas Jorge Rodríguez alcalde de Caracas ¿quién iba a decir? ¿ah? 39 años después del asesinato de su padre Jorge Rodríguez es el jefe de gobierno de Caracas electo por el pueblo y reelecto Jorge ¿cómo está Caracas? muchas gracias presidente y muy agradecido de su presencia en esta sexta feria que conmemora es una de las actividades de conmemoración del aniversario 448 de la ciudad usted tiene toda la razón y hay una discusión muy profunda acerca de que la verdadera fundación de Caracas fue mucho antes fue por nuestros abuelos aborígenes en la laguna de Catia en los alrededores de la laguna de Catia uno de los principales asentamientos de nuestros pueblos abuelos en la región de Caracas pero se considera que la fundación de la llamada Villa de Santiago de León de Caracas se hizo en fecha 25 de julio hace 448 años y precisamente en esa búsqueda del rescate de lo nuestro del rescate de lo histórico en un año donde ha sido trascendente porque como pocas veces antes Venezuela recibió la agresión por parte de las fuerzas imperiales recibió también la connivencia de estos sectores de la derecha venezolana que por muchos años prefirieron postergar todo lo que significa venezolano postergar nuestros símbolos patrios postergar a nuestro libertador Simón Bolívar postergar la venezolanidad hubo una corriente muy importante en la década del 40 y del 50 de pensadores venezolanos que trataron de reivindicar los venezolanos después cuando se instaló en Venezuela el neoliberalismo salvaje eso fue erradicado y es la revolución bolivariana y es el presidente Chávez quien recupera y rescata todo lo venezolano todo lo patriótico y además es donde que yo recuerdo se promueven estas ferias internacionales del libro estas ferias caraqueñas del libro y todo el gusto y la necesidad de leer de informarse María Alcira Matute que te parece a ti esta sexta feria internacional en todo este esfuerzo de rescate de la identidad un micrófono por favor de rescate de la identidad del debate sobre la nueva sociedad que estamos construyendo María Alcira Matute bienvenida una vez más gracias presidente sabe que yo estaba viendo estaba viendo todos los que estábamos aquí y y es un momento de celebración de los afectos hablábamos hace rato de escritores que uno leía y quería y entonces esperarle que uno lo lee y lo quiere y está Juan Antonio Calcedilla Reaza Laura Antillano Antonio Trujillo Daniela Seidman que está presentando un libro que se llama Voces del Sur que es maravilloso que es una compilación de las voces más bellas de nuestros países y de otros países Freddy Ñañez que es un poeta extraordinario y un ensayista extraordinario Jorge Rodríguez que es un narrador bueno fuera de ser y uno también lo quiere mucho y está aquí Sara La Barca que no es escritora pero es una humorista maravillosa y es parte de nuestro colectivo TV Lecturas y está Iván Diegues que es el presidente de la Cámara del Libro y está Isidoro Duarte que es la persona que yo más quiero en el mundo entonces es una feria de los afectos y es una maravilla presidente pensar en hace 15 años 20 años nunca se acercó la gente al libro con tanto amor y con tanto afecto y nunca la gente se sintió tan identificada con el libro como un objeto que le pertenecía Freddy Ñañez siempre dice que abrir espacios para libros en los medios y es una reflexión que yo hago ahora que cumplimos 10 años con la librería mediática en BTV que abrir espacios para los libros en los medios acerca a la gente al libro así sea en ese pedacito de tiempo en el que el libro está en la pantalla y es importante que en tiempos de revolución se hayan abierto tantos y tan hermosos y variados espacios para el libro este espacio que celebra la venezolanidad es tan oportuno en este momento en el que Venezuela está siendo atacada desde tantos flancos y en el que estamos defendiendo nuestra soberanía esta mañana pasábamos un micro en el programa y nos dábamos cuenta de que no teníamos un mapa de nuestra América completo en el que se contemple la Guayana como parte de Venezuela hicimos una búsqueda de casi 50 mapas y no había ninguno que marcara Guayana el esequivo como parte de Venezuela mapas completos de nuestra América actuales no había ninguno no conseguimos ninguno en el siglo XIX si hay bastante aquí en el mundo ahora no conseguimos entonces creo que no solamente nuestra labor divulgativa como periodistas estos mapas que contiene este libro la verdad sobre el esequivo que es tan importante sino también crear nosotros nuestros mapas actualizados completos de nuestra América donde el esequivo sea parte de Venezuela creo que eso es algo que nosotros tenemos que garantizar a todos y garantizar y celebrar que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela la bibliodiversidad bibliodiversidad claro que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela libros nacionales y libros internacionales que eso siga siendo el objeto y el norte y el sur de la gestión bolivariana ferias como esta lo demuestran y yo creo que no hay alcaldía de Venezuela que tenga una feria del libro como esta yo creo que no hay no hay ni una sola un aplauso mira estamos rodeados María Alcina estamos rodeados de gente de hombres de mujeres de libros de amor no había volteado para acá mira que belleza un abrazo a todos quédense por ahí que ahora nos vamos a bañar aquí en esta piscina aguanten ya vamos para allá pero no quise entrar por allá porque iba a sabotear la libertad de ustedes de caminar de ver los libros un aplauso para ustedes mismos que vivan los libros que viva la cultura gracias María Alcina gracias presidente el presidente que está luchando por mantener ese legado de Chávez lector usted también hace siempre lo que nosotros decimos un minuto para el libro en todas sus alocuciones está presente el libro tenemos que hacerlo que todos lo hagamos claro de la bibliodiversidad todos los días se aprende algo bonita esa palabra la bibliodiversidad la garantía de que circulen todos los libros nacionales e internacionales por Venezuela siempre así es fíjense hay una persona que tenemos aquí invitado que yo lo conozco bastante bien un saludo por allá mira aquellos que están en el parque miren aquellas familias están allá niños niñas ya yo saludé algunos que estaban ahora más tarde compartimos un rato le envío un beso y un saludo aquellas familias que andan allá con sus niños niñas bueno nosotros tenemos un invitado aquí que es Earle Herrera de verdad yo les digo una cosa yo admiro mucho la capacidad no sé qué tiempo sacan para pensar y escribir tanto por ejemplo Earle siempre está editando uno o dos libros Luis Brito García yo no sé cómo hace una vez yo pregunté a alguien muy amigo de Domingo Alberto Rangel que paz descanse ustedes saben Domingo Alberto un gran pensador un gran investigador un gran historiador y Domingo Alberto también escribía de dos o tres libros anuales una capacidad y el viejo Carmelo Laborit ustedes conocieron a Carmelo Laborit me contó que él compartió cuando el MIR en los años 60 mucho tiempo con Domingo Alberto y dice que Domingo Alberto se sentaba hasta 6 horas sin parar sobre la máquina de escribir diario y tenía 3, 4 temas a la vez dándole ¿qué te parece Calzadilla? increíble ¿verdad? esa fuerza vital Earle Herrera ¿qué nos trae Earle guardado en ese morral? Earle ¿qué traes ahí? Earle trae unas cosas medio clandestinas bueno libros libros aquí lo que tenemos es el libro estamos en la feria el libro claro y aquí este libro lo vamos a presentar dentro de un momento y aproveché por oportunismo literario para que el presidente lo presente el libro se llama La nebrina y el verbo Orlando Araujo uno y múltiple es un ensayo sobre toda la obra de Orlando Araujo Orlando Araujo no solamente fue un gran narrador sino que es quizás uno de los hombres que más estudió el proceso de industrialización de Venezuela tenía la doble condición de gran narrador y además de un gran economista presidente y autores como Orlando Araujo como Ludovico Silva que estuviesen olvidados han venido siendo editados por la revolución bolivariana por Monte Ávila El perro y la rana Fundarte y hoy la juventud de hoy tiene acceso a estos autores nuestros que tanto nos aportaron gracias a este proceso de edición y yo quería decir algo presidente con respecto a Caracas y que está aquí el alcalde porque esta Feria del Libro está dedicada al centenario de dos grandes escritores Juan Niscano y César Rengifo y de César Rengifo quería decir que el viejo Consejo Municipal le otorgaba la orden Diego de Lozada esa orden Diego de Lozada se tiene como el fundador de Caracas y cuando le otorgaron la orden Diego de Lozada a César Rengifo que era de ascendencia indígena dijo la rechazó y dijo yo no puedo llevar en mi pecho una orden de quien empaló asesinó esa orden quien la daba la daba el Consejo Municipal tú todavía la das no esa orden se han visto casos esa orden desapareció con César Rengifo él la rechazó y a partir de allí empezaron a disimular esa orden y Jorge Rodríguez le dio Cristiana Sepultura es así ¿qué más traes tú allí en ese morral? sigo sacando ¿ese libro para quién es? tengo aquí bueno le voy a contar tú no me traes ni un regalo ahí no yo le regalé este libro que se llama La Espada Sobre el Fuego le regalé uno a usted y otro a Silvia generalmente los autores le regalamos un solo libro a los matrimonios pero Roberto Malaver un día me dijo a mí me das mi libro porque cuando uno se divorcie no vamos a saber de quién es el libro entonces ahora uno tiene que darle dos libros hombre prevenido vale por dos dice él son gente de mala fe que están pensando en el divorcio no jamás le voy a entregar este libro porque a mí sí porque el libro que yo que yo le entregué por un pequeño error de imprenta se comió tres capítulos entonces bueno tuvieron que meter aquí tres capítulos más porque aquí se trata de de una lectura que hago yo de varios poetas que escribieron a Simón Bolívar correcto este libro lo llevé yo a la a la Asamblea Nacional ¿no fue? no en contacto con Maduro leímos varios leyó bastante elementos claro yo no sé en cuánto tiempo en qué momento vamos a enseñar porque hay jóvenes escritores por ejemplo la hija de Jorge Lucía es escritora ¿verdad? es poeta y ustedes que tienen ya una experiencia además tú has sido profesor durante largos años de la Escuela de Comunicación Social de la UCB ¿cuál es el método para organizar esa fuerza creadora que todos tenemos? unos más otros menos esa fuerza de inspiración o para la poesía o para la narrativa o para la literatura para el ensayo ¿cuál es esa fuerza? ¿cómo se organiza? ¿tú has pensado en eso? ¿has escrito sobre eso? ¿el método para escribir? bueno a mí a mí me dio primero el viejo Cotepa Delgado nombre decano del periodismo venezolano tenía una frase que decía escribe que algo queda y una vez me dijo cuando uno no tiene tema y uno dice bueno y por dónde empiezo él dijo la máquina de escribir sabe más que tú tú te sientas y ella te va a decir ahora será la computadora el asunto es que te sientes allí bueno ¿qué piensa esto Luis Brito García? Luis Brito García ustedes saben es un hombre de grandes luces de un pensamiento crítico esclarecedor y además anda por el mundo construyendo el patrimonio necesario para un socialismo universal una nueva sociedad viene de Grecia me estaba contando ¿qué piensa de esto que no contestó? Arlen no contestó la pregunta de los métodos para escribir para expresarse Luis Brito ¿qué nos trae? bueno yo después de una profunda meditación se me ocurrió que yo no soy hombre de pensamiento sino de ocurrencia de repente que los que más escribimos acá somos Vladimir Acosta y Luis Brito tenemos una competencia amigable y ninguno de los dos usa celular ninguno ninguno bueno esa es una clave por lo menos Venezuela es un país donde hay más celulares que habitantes tenemos 27 millones y pico de habitantes y hay como 30 millones de celulares lo que quiere decir si los niños no deben usarlo que cada venezolano tiene 3 o 4 celulares repicándole constantemente entonces ¿quién puede escribir así? es lo primero es más yo usaría celular siempre que no tuviera teléfono porque son unas maravillas toman fotos llevan agenda leen el pensamiento etcétera etcétera Picasso decía yo no sé si la inspiración existe pero cuando llegue que te encuentre trabajando correcto que te encuentre en el lugar y en la postura correcta los libros no se hacen solos hay que hacerlo yo he tratado yo le he puesto a la computadora ahí buscando una tecla que diga escriba no no la han inventado todavía no todavía no Luis Brito ¿cómo está Grecia? ¿qué encontraste? ¿qué hiciste en Grecia? bueno tuve contacto con los parlamentarios de izquierda de Grecia con alcaldías comunistas con intelectuales etcétera etcétera presencié la gente desesperada frente a los cajeros retirando lo que les permitían retirar estuve en un festival en que hablamos Álvaro García Linera y yo sobre cómo nuestros países habían logrado sacudirse eso la servidumbre al fondo monetario y entonces la pregunta era pero bueno ustedes inventaron Occidente ¿cómo no van a poder sacudirse cuando nosotros hemos podido? bueno y entonces verifique allí la cuestión agónica de todo un país y legitimando una deuda diciendo no prestamos nuestro consentimiento para ella se da un referendo en el cual se dice que no a la deuda y de todos modos el fondo monetario agarra negocia con los presidentes y le impone unas condiciones peores que las anteriores entonces esa es una muestra de una de las razones de la ilegitimidad de la deuda es lo que los estadounidenses al meterse en la guerra de la independencia de Cuba llamaron deuda odiosa no consentida por el pueblo ningún pueblo ha consentido ninguna deuda pública hay un amigo mío Eric Tuzén que ha estudiado eso detenidamente no eso es una imposición que es la prueba de que no hay democracia en el sistema globalizado es una dictadura del capital financiero una dictadura del capital financiero es una nueva forma de dictadura que quizás la maquilla no es tan vulgar como los tanques de Hitler por ejemplo o la dictadura de Franco o de Pinochet pero es la esencia de lo mismo cuando le dicen a los pensionados no le pago su pensión para que esos euros paguen la deuda a los bancos europeos ¿qué significa eso? o a los trabajadores o cuando privatizan la educación o cuando le dicen al primer ministro Alexis Cipra yo lo respeto mucho tiene un reto en la vida gigantesco nosotros de Venezuela lo entendemos el reto que él tiene la historia está empezando apenas no lo juzguemos apoyémoslo más bien pero cuando a Alexis Cipra le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron o aceptas o aceptas es una de las cosas más bárbaras que se ha hecho en los últimos años es uno de los golpes fue un golpe de estado lo que se hizo contra Alexis Cipra y contra el pueblo de Grecia imponerle la dictadura del capital financiero neoliberal y bueno y librito García está recogiendo ¿has escrito sobre eso librito? sí, 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 sí ya llevo dos artículos y va el tercero no lo he leído primero Grecia bajo la represión ¿por qué yo no lo he leído? ah, viste el segundo mitos griegos y ahora viene otro que se llama tragedias griegas bueno, hay que publicarlo traducible en varios idiomas están ya publicados dos en mi blog hacerlos correr hacerlos correr en el debate de las ideas bueno estamos en la sexta feria del libro de Caracas todavía hay muchas cosas que Arles no ha sacado de su bolso ya vamos a ver y hay aplausos de alegría por aquí pero como es el día de Caracas entre dolores indios y esperanzas mestizas estamos celebrando el cumpleaños de Caracas y vamos a regalarle a Caracas un nuevo boulevard un nuevo camino de turismo histórico allá en el norte de Caracas en La Pastora allá está Juan Carlos Dugarte Ernesto Villegas Polhat y la comunidad de La Pastora vamos a ponerlo aquí para hacer un pase para inaugurar desde aquí en vivo y directo hoy 25 de julio del 2015 a 448 años de esa tragedia histórica que significó fundar Caracas sobre los cementerios de nuestros abuelos inaugurar este boulevard esta caminería este sitio histórico para que ustedes vayan a pasear a conocer llamado el camino de los españoles Juan Carlos Dugarte jefe de gobierno de Caracas adelante gracias presidente un saludo revolucionario aquí estamos en este hermoso lugar un hermoso lugar bendecido por la naturaleza bendecido por la mano de Dios con una hermosa vista sobre el valle de Caracas que estamos disfrutando hoy nos encontramos con el camarada Ernesto Villegas y voceros del poder popular la camarada Yesenia López ciudadano camarada Diego Romay camarada Humberto Justo de CLP ellos se encuentran aquí hoy con nosotros para darle inicio a la culminación a la inauguración del acondicionamiento del camino de los españoles que constó de la recuperación de 2.93 kilómetros y a lo largo de toda esta vía fueron recuperadas las viviendas fueron recuperados murales se ejecutaron 27 murales nuevos se restauraron 23 de manera pues que fue una restauración integral desde la casa de la juventud que se edificó en nombre del mártir de la revolución del camarada Robert Serra bueno hasta acá hasta este lugar hermoso aquí fueron tuvimos mantenimiento de vialidad tratamiento fitosanitario en talud reparación de frisos y pintura colocación de malla ciclón construcción de plaza manos de la paz planta sembrada volardos bancos losetas de concreto para jardinería reflectores tipo led reparación de pintura y colocación de baranda de manera que fue una restauración integral de todo este camino que lo ponemos a la orden de toda Caracas y bueno y también del turismo para que vengan a ver la belleza que nosotros tenemos aquí en este camino hermoso que está tiene una historia enorme desde los años 1500 fue usado por los españoles lamentablemente esa intervención esa intervención de ese imperio para ese entonces lamentablemente nos dejó muy malos recuerdos pero bueno esto tiene está plagado de historia y nosotros estamos tenemos que estar acostumbrados como lo dijo el comandante Chávez siempre a revivir nuestra historia a tener presente nuestra historia y por eso es la restauración de todos estos murales pero aquí no nos quedamos señor presidente nosotros vamos a seguir y ahorita viene la segunda fase la segunda fase que va a consistir aquí en este mismo espacio donde estamos en este momento vamos a construir un mirador un mirador que va a servir como un espacio de encuentro para la comunidad como un espacio para la cultura para la convivencia para la paz y también lógicamente que tiene que servir y va a servir para que el turismo pueda servir aquí para que la gente que viene de otros países pueda venir a maravillarse con esta hermosura y lógicamente con esta vista tan hermosa sobre el valle sobre el valle de Caracas pero esta segunda etapa presidente va a constar estacionamiento para bicicleta parada de transporte público tiene un yacimiento arqueológico aquí que va a ser restaurado estacionamientos públicos cancha de uso múltiple va a tener una tarima para que la gente que venga pueda hacer aerobias ejercicios o cualquier otro tipo de actividad recreativa cultural área para ejercicios aeróbicos ejercicios de yoga área para biosoludables y parque infantil una terraza mirador área techada de uso múltiple para tener ahí artesanía propia de la zona una fuente de soda para que la gente pueda venir a tomarse un café a comerse algo local para dulces local para cafetería baños públicos terrazas para el vivero y también vamos a construir una cancha de uso múltiple una recuperación integral un mirador que va a servir como espacio de encuentro pero producto de la interacción con la comunidad también nos han pedido pudimos en un encuentro que tuvimos con ellos nos pidieron que aquí arriba hay una escuelita nos pidieron la escuela comunitaria 44 allí vamos a estar con la comunidad reparando esta escuela ampliando esta escuela acondicionando esta escuela y también vamos a intervenir 300 metros de vía para que los niños puedan llegar directamente a la vida adelante presidente bueno extraordinario estamos disfrutando de las imágenes de tu explicación Juan Carlos Dugarte la descripción exacta que has hecho bueno desde aquí se ve una hermosura de verdad toda esa zona que queda al norte de la ciudad de Caracas y que llega hasta la inmensidad de nuestro Guaraira Repano hoy el Guaraira Repano amaneció bellísimo todo el día ha estado iluminado el Guaraira Repano es un centro de luz de tanta energía de tanta belleza lo que hemos nacido en Caracas y hemos vivido en Caracas y amamos Caracas cuando vemos el Guaraira Repano es sentirnos vivos vivos cuando nos ha tocado estar fuera de Venezuela por un tiempo necesitamos esta montaña que llamaban antes el Ávila los españoles la llamaron el Ávila por un señor que tenía una hacienda allí verdad Isidoro Juan Calzadilla que saben tanto de historia pero bueno comandante Chávez la rebautizó con el nombre original de los abuelos nuestros el Guaraira Repano como la quiera llamar llámela usted pero lo más importante como llamarla es amarla amar esa montaña y llenarse de su energía y de su fuerza ahí está el camino de los españoles lo llaman así lo llaman históricamente y tenemos que respetarlo es el camino de los españoles por ahí llegaba todo llegaba y salía todo y eso es una zona Jorge Rodríguez alcalde Juan Carlos Dugarte que me escuchan además de su rescate histórico cultural turístico pasando hacia atrás más allá de la pastora hay una zona con unas potencialidades y una tradición productiva tremenda Jorge Juan Carlos yo lo he dicho varias veces métanse ustedes hasta adentro eso todavía es municipio libertador distrito capital y si no lo fuera igual métanse y llaman a García Carneiro porque las posibilidades productivas y turísticas de Galipán se pierden de vista no les dejemos Galipán a terrófagos ni especuladores vamos a recuperar Galipán junto a los galipaneros vamos a asumir un proyecto nuevo Galipán el nuevo Galipán Galipán turístico el Galipán productivo yo recuerdo porque todas esas calles de la pastora los que estamos un poquito mayores aquí recordamos los días posteriores al 27 y 28 de febrero recuerdan algunos tuvimos que ir a Galipán a conseguir algo para comer y los galipaneros entonces vendieron las cosas que ellos producen y descubrimos Galipán nuestra generación descubrió Galipán al calor del 27 y 28 de febrero del año 89 hace poquito así que me acordé ahorita asuman ustedes miren esa hermosura Jorge Rodríguez cómo estuvo el desarrollo de estas obras qué más falta por hacer qué buena visual miren ahí bien adentro ya eso es Galipán Jorge Rodríguez usted recuerda presidente que nos dio la orden al jefe de gobierno en ese momento Ernesto Villegas y a mí para que recuperáramos toda la parte de la puerta de Caracas que incluía el homenaje la escultura que está allí en homenaje a José Felipe Rivas como recordatorio al sitio donde fue exhibida su cabeza freída en aceite por los imperialistas españoles como un escarmiento en contra de las fuerzas patrióticas nosotros dimos la tarea de recuperar desde la puerta de Caracas hacia abajo y Ernesto se encargó de la puerta de Caracas hacia arriba de manera que se construyó un nuevo boulevard con barrio nuevo barrio de color se recuperaron todas las casas desde Miraflores hasta la puerta de Caracas se construyó una casa de la juventud y la memoria Robert Serra recuperando una vieja una antigua casa que era la casa de aduanas de la puerta de Caracas y el gobierno de distrito capital se dedicó a la recuperación se colocó un nuevo hito que señalara la puerta de la ciudad y desde allí hacia arriba como usted bien dice una gran potencialidad turística que tiene el llamado antiguamente Camino de los Españoles y además tiene un museo al aire libre porque allí junto a la comunidad una serie de artistas populares fueron desarrollando murales pinturas esculturas que hoy fueron completamente recuperadas muy bien tremendo trabajo se ha hecho y se hace todos los días por las parroquias de Caracas por nuestra Caracas ya tenemos Ernesto Villegas por el acto me dice Ernesto Villegas fue jefe de gobierno de Caracas extraordinario jefe de gobierno ahora se va a otras líderes estamos en acto de gobierno Ernesto quiero escucharte pero no estamos en campaña electoral quiero saludar Ernesto Villegas es un tremendo caraqueño también caraqueño caraqueñito de la parroquia coche y bueno forma parte de todo el equipo de cuadros bolivarianos y revolucionarios de el movimiento bolivariano de Caracas Ernesto Villegas cuéntanos sobre este logro de la parroquia la pastora y la hermosura de esta obra donde tu pusiste tanto empeño cuando fuiste jefe de gobierno adelante Ernesto gracias presidente feliz cumpleaños Caracas y a ustedes como primer caraqueño de la república pues transmítale a todos nuestros compatriotas aquí en la capital el saludo de esta comunidad pujante vibrante del camino de los españoles aquí está la gente de la Matica de San Chorquí de Llano Grande que son también caraqueños y caraqueñas aunque su hábitat es muy particular esta es una comunidad campesina de productores aquí se siembra la lechuga se siembra el coliflor el brócoli café son caraqueños rurales productivos aquí hay gente que se para de madrugada a sembrar para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y tienen grandes potencialidades productivas y turísticas como lo ha dicho nuestro hermano Juan Carlos Dugarte en su extraordinaria exposición combina pues este espacio una maravillosa mezcla de esa Caracas productiva turística histórica cultural aquí hay pura gente buena presidente usted puede estar por aquí con una libertad y una tranquilidad extraordinaria que ya quisieran muchos caraqueños acostumbrados lamentablemente al tráfico al smog y resulta que en apenas 5 o 10 minutos aquí mismo en Caracas hay un paraíso y no es la montaña el guarera repano o el ávila como era su vieja denominación del este que se ha comercializado mucho que tiene digamos un impacto de actividades comerciales muy marcado aquí todavía está virgen incluso el camino sigue teniendo trechos que son agrestes aquí esta comunidad nos pide y yo voy a hacerme eco de esa petición al gobierno bolivariano como un todo de mejorar el sistema de transporte sabemos que hay necesidades de renovación de la flota de los vehículos rústicos que sirven a una comunidad trabajadora muchos de ellos viven aquí y trabajan en Caracas en la Caracas plana y lamentablemente se han visto afectados por la disminución del número de unidades y yo quisiera hacerme eco de ese planteamiento y estoy seguro de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a responder positivamente esa aspiración de esta comunidad eso es parte de lo que esta comunidad aspira y para eso está aquí el gobierno bolivariano como un todo yo me siento muy feliz de acompañar a nuestro hermano Juan Carlos Dugarte en esta inauguración quiero destacar la ubicación en este sitio de un hermoso monumento presidente las manos de la paz es una obra que nos regaló a los venezolanos y venezolanas el gobierno de Guatemala a los países amigos que participaron del proceso de paz de Guatemala y lo colocamos aquí con participación del embajador de Guatemala vino también el defensor del pueblo y es un símbolo hermosísimo allí lo tienen en sus pantallas que simboliza la paz que aquí se vive y la paz que construye la revolución bolivariana que es el único camino a la paz si este es el camino de los españoles o el camino de la independencia el camino de los libertadores es el camino de la paz el que construye la revolución bolivariana y es la paz que vamos a construir para toda la república bolivariana Venezuela la que vamos a construir para la Caracas hermosa la Caracas bonita la Caracas sabrosa como gusta decir a esa gran jefa de gobierno para quien yo quiero también pedir un reconocimiento como fue nuestra hermana Jaqueline Faria compañero y camarada Ernesto Villegas nuestro reconocimiento a Jaqueline Faria como le digo yo Jaqueline y lo que ha dicho Ernesto es exactamente así esto forma parte del esfuerzo de la paz esto pudiera inscribirse Jorge en las operaciones de liberación y protección del pueblo porque la paz se construye desde adentro la paz es un valor que se practica individual social comunitariamente la paz el objetivo nuestro es la paz el movimiento por la paz y la vida esto es un gran movimiento por la paz y la vida consolidar consolidar porque hay compañeros que a veces piensan que la paz algunos entran en el extremo de creer que la paz es salir a militarizar y policía por todas las esquinas la paz verdadera es la que vamos a construir nosotros en cada comunidad con el pueblo organizado incorporando nuestros niños y jóvenes a la cultura a las escuelas a hacer deporte incorporando a todo nuestro pueblo en un tremendo movimiento de creación de una nueva sociedad el socialismo bolivariano nuestro socialismo saben ustedes que estamos desarrollando una fase especial de las operaciones de liberación y protección OLP quedó el nombre yo estaba hablando ayer con Ramonet de las OLP hay una parte de la OLP terrible porque terrible es la realidad porque tenemos que salir a proteger al pueblo además porque nos han metido un paramilitarismo que pagan con drogas y con dólares no lo podemos aceptar no lo podemos hay que salir a proteger al pueblo con la constitución en la mano pero la unión cívico militar policial tiene que proteger a nuestro pueblo en las comunidades en las calles en las avenidas en los parques tenemos que proteger al pueblo ya basta de crímenes ustedes me han visto a mí tender mi mano verdad 26 meses tendiendo la mano y la mantengo tendida pero ya basta porque me malinterpretaron hubo quien me malinterpretó suena raro verdad hubo quienes me malinterpretaron y creían que porque yo tendía la mano iba a ser débil y otros no me malinterpretaron otros malintencionaron salieron a buscar a los malandros para comprarlos tengo pruebas saben ustedes que yo hablo siempre con pruebas hay procesos judiciales en marcha muchas pruebas no las puedo mostrar y el ministerio público me ha prohibido mostrarlas y ellos mandan como cuando el ministerio público me autorizó a mostrar las pruebas de Robert Serra era necesario mostrarlas algunas muy duras otras no las mostré porque eran más crudas todavía pero tengo pruebas de como el paramilitarismo colombiano las Bacrín las mandaron aquí durante años ayer desactivamos unos núcleos de Bacrín colombiana en la Panamericana conseguimos casi 30 personas extranjeras con uniformes etcétera etcétera no puedo decir el etcétera ahorita y utilizaban la Panamericana aquí en Caracas para mil cosas una de ellas era bajar y atracar a todo el que pasaba por ahí y otros planes horribles otros se vincularon con mafias de ranchos entonces construían miren descubrimos un famoso supuesto consejo comunal que se le dio un financiamiento a través de una alcaldía y construyeron unas casas y alquilaban las casas y una de las casas era centro para ¿cómo es que llaman lo de los carros? para descuartizar carros picar carros robaban los carros y los descuartizaban en la casa construida con la plata del consejo comunal y los traficantes de rancho dan preso los traficantes de rancho se pegaban al tubo del agua agua pública y le vendían el agua a un preso exorbitante a la familia que traían de por allá del más allá por allá por los andes y se pegaban al a la electricidad y le vendían la electricidad cuatro o cinco veces más a esa familia que se traen a pasar miseria aquí y con fines inconfesables algunos es donde yo pregunto ¿qué hacemos? ¿nos quedamos con los brazos cruzados? ¿o actuamos? yo tengo la respuesta actuar y las OLPs van a seguir actuando cada vez más y tenemos que liberar todo el país y construir la paz desde adentro desde adentro Jorge desde adentro desde la comunidad cuando yo digo pido el apoyo no solo el apoyo de ustedes desde el punto de vista humano político no el apoyo para construir la paz desde adentro en cada comunidad en cada familia a ustedes los escritores les pido el apoyo de que lleven su palabra lleven su pensamiento lleven su moral su humanidad a las comunidades y estimulen a los más jóvenes estimulen a los muchachos mira aquí tenemos a la ministra del sistema penitenciario a Iris Iris se ríe porque Iris está allí con Silvia ustedes saben que están haciendo trabajando mientras yo estoy aquí ellos se ponen a trabajar un conjunto de leyes habilitantes que voy a lanzar en esta ofensiva de las OLP para apretar la mano contra los paramilitares y los delincuentes están trabajando un conjunto de leyes habilitantes me están ayudando pues a Iris le toca duro earle Luis Brito Ramonet Juan Calzadilla María Alcira Freddy Ñañez artistas escritores profesor Rivas 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 Saúl Rivas Rivas gran investigador a Iris le toca duro porque a Iris le toca y ha hecho un milagro hasta ahora Iris ha hecho un milagro reorganizando el sistema penitenciario pero a Iris le llega ya el ser humano destrozado por los antivalores del capitalismo muchachos sobre todo la tristeza que nosotros estamos construyendo una sociedad de valores y estamos promoviendo nuevos valores de la solidaridad del amor del respeto de la convivencia y todavía por allí sigue habiendo muchachos que los captan para ponerles un pistolón para que salgan a matar para que salgan a traficar con droga es una realidad está por ahí ustedes saben yo lo sé todos lo sabemos a veces no es nuestra realidad no es la realidad de todos los días nuestra pero está allí y a Iris le llega tenemos que ayudar a Iris yo diría Jorge Ferdiñáñez ministro de cultura hagamos un plan especial para ayudar el sistema penitenciario y llevar a la cultura el arte las letras las ferias de libros a todos los sistemas penitenciarios a las cárceles a todos los lugares donde esté hasta el último hombre mujer venezolana hay gente que dice yo voy a decir algunas cosas ahorita porque me provoca cuando uno conversa por ahí calladito pues públicamente no se dice esto ¿verdad? aquí está la cineasta estrella Lilian Blaser 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 ¿cómo se pronuncia? Blaser Lilian que ha recogido con su cámara la historia de 40 años en las calles de Caracas de América Latina hay gente que en las conversaciones dice expertos que hay algunos delincuentes que no tienen recuperación ¿te han escuchado eso ¿verdad? ¿ah? que tienen 20 30 crímenes que no tienen sentimiento ni remordimiento y no le importa levantar una pistola y matar a un niño o una señora o un hombre ¿por qué la humanidad llegó a eso? ¿qué nos inyectaron por dentro? ¿qué basura? ¿qué veneno? para que un ser humano llegara a eso preguntémonos o no porque si queremos construir una sociedad humana sobre la base del amor como dice el Papa Francisco tenemos que preguntarnos hacernos esa pregunta y responderla porque si un presidente de la República que ha vivido en los barrios y las comunidades como yo le dice a estos sectores a estos grupos vengan para acá al estudio al trabajo al deporte algunos de ellos prefieren irse a recibir drogas y dólares y salir a matar a la gente en un plan para desestabilizar Venezuela ¿por qué sucede eso? tenemos que buscar respuestas más profundas de las que están en la superficialidad de la vida y de la sociedad y mientras encontramos la respuesta la OLP tiene que seguir su camino con todo pido apoyo para las OLP a nivel nacional que van a continuar desplegándose con el poder popular el poder militar el poder policial y pido apoyo del movimiento por la paz y la vida para seguir mire sembrando la vida los valores de la vida adentro comunidad adentro como decía Ernesto Villegas Polhat gracias compañero Juan Carlos Dugarte Ernesto Villegas por todas estas reflexiones un saludo a la gente de la pastora de San José de Liris de Manicomio de Galipán Ruperto Lugo de Caracas entera volvemos para acá es Arle Herrera que más tiene Arle Herrera por ahí bueno presidente le voy a regalarle el libro presidente yo realmente le iba a regalar uno pero pero como usted ha insistido mucho en la busaca esta le voy a regalar dos para que no diga dos libros tuyos dos libros míos aunque Luis Brito no me doblen edad me doblen número de libros así que Luis Brito ha escrito más de 60 libros ¿y tú? la mitad la mitad yo recordaba presidente una frase que le escuché a Ignacio Ramonet en La Habana en el teatro Carlos Mars donde él contaba que en Europa le preguntaban sobre el pueblo cubano que como hacía un pueblo para hacer la revolución si ahí todo el mundo tocaba la guitarra es igual que aquí aquí la gente se pregunta ¿cómo hacen esta revolución si se la pasan haciendo ferias del libro? entonces las pasamos aquí entre libros y la gente no se explica la derecha no se explica mire este libro se llama ficción y realidad en el Caracaso presidente este libro se refiere a lo que pasó en el Caracaso visto desde la ficción y visto desde la realidad ajá lo edita Monte Ávila Monte Ávila Editores y Bitácora Rebelde así es Bitácora Rebelde ficción y realidad en el Caracaso periodismo literatura y violencia el Caracaso ese es el Caracaso E. Arle Herrera ¿qué año editaste este libro? eso fue en el 2011 presidente 2011 2011 perfecto bueno gracias por este regalo y le voy a regalar ya que la Nebelini y el Verbo sobre Orlando Araujo que lo editó el fondo editorial Fundarte de la alcaldía de Caracas donde todavía Freddy Ñañez todavía me tratan bien allí y entonces bueno mis afectos a fundarte la Neblina y el Verbo Orlando Araujo uno y múltiples confieso mi ignorancia sobre los trabajos de Orlando Araujo de la economía y del tema industrial no lo conozco ¿tú lo tienes? sí como no presidente yo creo que se deben de reeditar porque ahorita yo estaba en una reunión gracias estaba en una reunión como cuatro horas del equipo económico para todo el tema de la guerra económica nuevas tácticas nuevas estrategias que ya están en marcha se verán porque con ellos uno no puede estar anunciando cosas son demasiado malvados uno anuncia vamos a hacer esto y ellos hacen todo por hacer lo contrario perverso esta historia de la guerra económica habrá que escribirla y la vamos a ganar la vamos a escribir vencedores esta historia de la guerra económica contra Venezuela y estábamos discutiendo la estrategia de desarrollo industrial en las condiciones actuales el modelo tecnológico de desarrollo industrial en las condiciones actuales la estrategia de aceleración del desarrollo agrícola productivo y agroindustrial y todo el sistema productivo y el nuevo sistema distributivo y comercializador del país porque Luis Brito lo que tienen secuestrado la burguesía parasitaria que se creó en los últimos 80 años tienen secuestradísimo el sistema distributivo y comercializador es de ellos casi todo nosotros tenemos con que defendernos ¿no? si no tuviéramos Luis Brito compañero si no tuviéramos el sistema de la misión alimentación hubiéramos vivido horas asiagas difíciles no nos hubieran derrotado pero hubiéramos visto momentos muy dolorosos bueno sobre todo eso hemos trabajado asi que me gustaría conocer lo que descubrió y pensó Orlando Araujo en su momento pero ya tu los tienes si como no donde los tienes en mi casa cuanto duras tu día tu casa de aquí yo le voy a contar algo presidente yo no hubiera anunciado esos libros de Orlando Araujo porque yo en el kiosco verás cada vez que yo anunciaba un libro el presidente Chávez lo mandaba a buscar y mas nunca lo veía no pero ahora si le sacamos una fotocopia de aquí nos vamos para tu casa puedes buscarlo vamos a buscar esos libros son como 5 libros es muy importante para ir uno de los elementos claves que hay que reconstruir el pensamiento económico no capitalista el pensamiento económico nacional venezolano que se ha ido quedando por los caminos de Salvador de la Plaza en este caso Orlando Araujo que fue alumno de Salvador de la Plaza de Armando Córdoba de Francisco Mieres de tanta gente que construyeron pensamiento económico Nora Castañeda Rodolfo Quintero correcto bueno Freddy Ñañez acaba de pedir el derecho de palabra Freddy Ñañez es responsable de esta feria verdad no le tengas miedo a Jorge Freddy tú eres responsable vamos a darle la palabra a Freddy Ñañez háblanos de esta feria Freddy cómo fue concebida cuántos días se va a mantener y cómo puede el pueblo venir a disfrutarla bueno gracias presidente un honor que nos haya visitado acá al Parque de los Caobos porque esta feria ha sido concebida en el equipo de la alcaldía de Caracas como un espacio más para encontrarnos con la ciudad encontrarnos con las ciudades de otros afectos nos habían vendido la publicidad la propaganda un afecto negativo contra Caracas Caracas es una de las ciudades más desprestigiadas mediáticamente cuando uno viaja a otros países se encuentra con gente de Río de Janeiro se encuentra con gente de Ciudad de México y esa gente nos pregunta a nosotros por Caracas y por la violencia en Caracas Caracas tiene cosas maravillosas que hemos ido conquistando con la gente y este parque y estas ferias son espacios precisamente para ese encuentro y ese reconocimiento de esos espacios Freddy, disculpa parece que me acaba de pasar una cosa que nunca me había pasado yo tenía un café aquí entonces agarré y me metí un buche largo así y tú sabes que que estaba en el café dos abejas creo que no me picaron la lengua dos abejas imagínate que me lo hubiera tragado directo Silvia o sea me tomé un buche para saborearlo y venían dos abejas bueno las boté allí y las abejitas ahí están vivas no las vayan a matar vale o sea son del parque son del parque bueno un saludo a las abejas saludo a las abejas del parque son sanas pobrecitas querían café por el azúcar bueno Freddy disculpa no no por favor eso que decíamos que esta feria no solo es una feria de libros es un espacio de encuentro con la ciudad y es un encuentro con una Caracas que nos tienen velada en los medios de comunicación si uno revisa la prensa privada solo son malas noticias exageran las malas noticias inventan malas noticias y nos prohíben de alguna manera Caracas cuando hacemos los festivales en la alcaldía de teatro cuando hacemos los festivales de música hay caraqueños que por primera vez vienen a la plaza Bolívar o que conocen por primera vez el teatro municipal o que conocen por primera vez el parque de los Cahuas es un buen pretexto para eso le hemos dado a esta feria un lema muy importante en estos momentos presidente leer al país lo que nos convoca el momento actual es precisamente develar los verdaderos símbolos de la venezolanidad abrazar los símbolos de la venezolanidad y descubrir en esos símbolos de la venezolanidad una identidad superior una identidad fuerte no solo con el pasado sino también con nuestro presente y con nuestro devenir por eso están acá manifestaciones tradicionales de Venezuela los libros los escritores venezolanos y los temas auténticos de nuestra venezolanidad fíjate lo que estás diciendo Freddy Ñañez presidente de Fundarte lo que estás diciendo se lo escuché al general Vladimir Padrino López en un discurso hoy en el Panteón recomiendo la lectura de ese discurso compañero Ramonet Padrino estaba inspirado yo lo llamé después que habló estaba inspirado estaba como levitando hizo el mismo discurso le dijo a todos los oficiales de nuestra fuerza armada aquí de Caracas les dijo no pensemos que la historia son hechos pasados testimonios pasados traigamos la fuerza moral y la fuerza de la victoria de la historia y hagámoslas presente y que eso conforme la identidad que nos permite enfrentar las dificultades del presente y por ahí se fue Padrino tremendo discurso de nuestro general en jefe para que ustedes vean hasta donde ha avanzado toda esta conciencia que tú has dicho y que impira esta sexta feria del libro nuestra identidad que cosa más hermosa que nuestra identidad nuestra identidad diversa ¿verdad? lo que decía ayer Ramonet cuando íbamos llegando al acto de la armada bolivariana hermosísimo acto no sé si ustedes lo llegaron a ver fue una puesta en escena de nuestra historia y los muchachos de la armada representaron en obras de teatro las glorias de la batalla naval Ana María Campos y a la vez muchachos actuales hablaban con nuestros representantes históricos como que estuvieran juntos los dos bellísimos felicito una vez más a la armada bolivariana de la patria gracias Freddy ajá mira aquí llego otra vez no te digo yo una anécdota sobre los seis años presidente hace unos seis años o siete años eh estábamos buscando una persona que se encargara de la parte de cultura en la alcaldía de Caracas y me hablaron de un joven poeta eh tachirense que estaba condenado a muerte por los paramilitares colombianos y yo dije si un poeta está condenado a muerte por los paramilitares debe ser un gran gerente cultural y ahí lo nombramos tú eres tachirense no necesariamente buen poeta si no necesariamente buen poeta no es un muy buen poeta presidente nació en Petare pero nació en Petare y se creó en el Tache bueno la juventud venezolana por ahí están las abejas que vengan las abejas aquí están algunos de los libros que están en exposición y en venta aquí está la nube negra Germán Sánchez Otero compañero que fue embajador de Cuba en Venezuela gran gran ser humano buen escritor además golpe petrolero en Venezuela aquí él cuenta todos los elementos del golpe petrolero 2002-2003 del sabotaje petrolero lo que está muy gustoso el café porque las abejas están alborotadas aquí está de Vladimir Acosta como dijo Luis Brito ladimiendo solo escribe bastante y bueno si no es tremendo oponente polemista dialogante crítico Vladimir Acosta aquí está independencia soberanía y justicia social en el pensamiento del libertador Simón Bolívar ponlo allí para llevárnoslo ahora para leerlo Luis Brito García el imperio contracultural del rock a la post modernidad de que año es este libro Luis Brito del 79 79 yo lo leí como en los 80 yo era rockero en esa época interesante la biblia de los anarquistas no llegue a tanto a ser anarquista la magia de la crónica de Arle Herrera también aquí está Esteban Emilio Monsoy temas de literatura indígena profesor Monsoy con este libro Luis Monsoy estamos iniciando una nueva iniciando una nueva colección dedicada a la venezolanidad y a escritores venezolanos que se hayan referido con mucha acuciosidad al tema Venezuela correcto aquí tenemos el estilo literario de Mars Ludovico Silva yo vi la otra vez una conferencia creo que fue en Ávila TV de Vladimir Acosta sobre este libro excelente debate no aprende mucho sobre el tema del estilo literario de Mars y toda su formación María Lourdes Cortés los amores contrariados García Márquez y el cine Roberto Malaber hasta Roberto Malaber llegó a la feria así será el desprestigio de esto dice el Herrera el humor y la pava macha el semanario que dispara primero y averigua después Aristides Rojas crónicas de Caracas muy hermoso este libro muy bello para leerlo un sábado en la noche el pensamiento de Jorge Rodríguez aquí están discursos de Jorge escritos de Jorge quien lo lea verá la capacidad de combate y creación de Jorge Rodríguez padre por allá por el 73 74 denunciando la falsa nacionalización del petróleo la falsa nacionalización del hierro ¿no? en aquella época la hegemonía del puntofijismo era total era difícil que surgiera alguien con una verdad tan poderosa ¿no? y aquí está un libro que nos sacamos en estos días de combate contra el decreto de Obama cinco discursos antiimperialistas de Hugo Chávez igual al fragor del combate nuestro comandante construyendo y reconstruyendo nuestra tradición anticolonial y antiimperialista Ignacio Ramonet vamos a escuchar a Ignacio Ramonet mientras preparamos el resto de la exposición de esta sexta feria del libro Ramonet estamos preparando un libro ¿verdad Ramonet? bueno lo está preparando usted yo yo estoy este asistiendo en cierta medida a la preparación que hace usted podemos decir dos palabras de ese libro ¿verdad? presidente si es un libro en realidad que va a ir firmado por Hugo Chávez se trata de un libro que se titula ¿qué es el chavismo? por Hugo Chávez y son una selección de textos de Chávez unos una pequeña centena de textos del comandante Chávez en el que extraídos de sus discursos en el que él aborda toda una serie de temas que son los que van definiendo como en un en un cuadro impresionista que van definiendo lo que es el chavismo en todas sus dimensiones y el presidente Nicolás Maduro está trabajando en este momento a un prólogo un prefacio para definir él dar su propia experiencia al chavismo el presidente Nicolás Maduro trabajó 20 años cerca del presidente Hugo Chávez desde 1993 hasta el 2013 y durante esos 20 años vio la gestación vio la elaboración vio la construcción de un pensamiento político y en tanto que a la vez testigo y coautor de en parte de esta teoría política está definiendo lo que es el chavismo mi mi rol se limita únicamente a a seleccionar los textos de Chávez que le he propuesto al presidente Maduro y esencialmente a conversar con el presidente en torno a esta a esta teoría quisiera decir también presidente que es una inmensa alegría estar siempre en una feria del libro una feria del libro es una es una fiesta del libro y una fiesta del libro en la fiesta que es la revolución bolivariana es una fiesta al cuadrado y por consiguiente creo que es importante porque no hay revolución que no sea amiga del libro una verdadera revolución tiene que ser amiga del libro una verdadera revolución es amiga del pensamiento es amiga de las ideas y de la bibliodiversidad y la bibliodiversidad que es una dimensión fundamental verdad de estas cuestiones creo cuando el comandante chávez dejó una biblioteca de más de 11 mil libros que está a buen resguardo se están clasificando de los 11 mil dejó más de 3 mil libros subrayados libros y con notas yo tengo por ejemplo dos o tres libros de eso que he trabajado y entonces tiene notas especiales en cada página de sus reflexiones donde fue descubriendo un conjunto de elementos que después conformaron parte de su teoría de su tesis política esto que ha dicho Ramonet es muy importante y yo lo estoy asumiendo como una de las tareas más importantes que debo asumir yo me perdona que hable de mí mismo pero yo tengo una responsabilidad y lo sé muy grande en muchas cosas tenemos pero una de las más grandes responsabilidades es vacunar la historia de tejiversadores de farsantes y de falsos aprendices de brujos que quieren decir que Chávez dejó esto que Chávez dejó aquello y tejiversar lo que es el chavismo que es un legado hermosísimo de un hombre extraordinario como Hugo Chávez y de un pueblo porque el chavismo no solamente como dijo el comandante tantas veces fue Chávez lleva quizás su impronta su marca su fuerza fuerza fundacional pero el chavismo es un patrimonio histórico de un pueblo que está haciendo y va a ser revolución por mucho tiempo por muchas décadas por lo digo por muchos siglos el chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI por ejemplo Ramonet me preguntaba en estas conversaciones que nos hemos metido durante meses ordenando cosas ajá me decía usted se formó en la liga socialista entre otras organizaciones marxista-leninista maoista que influencia tuvo el marxismo-leninismo y el maoismo en la formación de la idea socialista de Chávez y yo le dije lo que pienso creo vi sentí la creación del socialismo venezolano es una creación desde lo nuevo que trae del patrimonio socialista universal del siglo XIX y XX trae claro que sí pero si alguna fuerza tiene la creación del socialismo en la mano en la mente en la acción de Hugo Chávez es que surgió de lo nuevo de lo nuestro de Bolívar de Simón Rodríguez de Zamora nadie puede venir a transversar eso Chávez se encontró con Carlos Mar desde Bolívar se encontró con Mao Zedong desde Simón Rodríguez es algo muy nuestro muy nuestro americano la creación de nuestro socialismo y debemos sentirnos felices además porque son las particularidades del socialismo venezolano del socialismo nuestro en estos días hablaba con el embajador de China ustedes saben que los chinos tienen la tesis del socialismo con particularidades chinas y ellos así me lo han expresado admiran mucho el surgimiento de un socialismo con particularidades venezolanas y latinoamericanas por ejemplo por ahí un poco va este trabajo de reflexión con una metodología estricta con consulta y debate con muchos compañeros y en el momento que tengamos ese libro creo que pronto ojalá dentro de un mes bueno yo aspiro a lanzar el libro sobre que es el chavismo que es el socialismo venezolano provocar un gran debate creador y además enriquecedor del proyecto bolivariano del plan socialista que nos dejó Hugo Chávez esa es la idea del libro promocionar un gran debate y curarnos en salud como dice es un dicho ¿verdad Mario Elcira? curarse en salud curarnos en salud de aprendices de brujos y de mediolocos que hay por ahí que andan inventando cosas uno no se ha de asombrarse de la loquera que inventa alguna gente por ahí menos mal que Chávez dejó todo tan claro ¿verdad Silvia? menos mal que Chávez dejó todo todo tan claro tan transparente que no hay espacio para la mentira la manipulación ni de la derecha ni de alguna ultraizquierda alocada que anda por ahí bueno así es la vida como dirían por ahí ¿qué más nos puede decir Ignacio Ramonet de este libro y un tema muy importante que ya tocó Luis Brito ¿qué nos puede decir de Grecia de Europa? ¿qué pasa en Europa Ignacio? Presidente creo que es importante insistir en ese aspecto que usted ha subrayado en cuanto a la importancia del libro que es el chavismo en el que usted está trabajando porque efectivamente como lo estamos viendo en muchas revistas una serie de aprendices de brujos están tratando de darle una interpretación a veces al chavismo que no tiene nada que ver con lo que es la autenticidad del chavismo y es muy importante precisamente que partiendo de su propia experiencia usted como co-constructor del chavismo de usted su propia línea su propia lectura del chavismo nadie puede tener digamos pretender tener una autoridad intelectual para definir el chavismo más que usted mismo entonces esto es muy importante porque este libro va a demostrar precisamente su interpretación teórica de lo que es el chavismo en cuanto a Grecia primero me parece muy generoso de su parte de mantenerle la solidaridad a Tsipras en este momento tan dramático lo que hemos visto que es efectivamente es la imposición es la imposición por Alemania imposición por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Central Europeo imposición por todo digamos los defensores del neoliberalismo de que no hay dos vías posibles en Europa de que quien quiera pretender proponer a una sociedad una vía alternativa a la vía austeritaria esa vía es un impas es una vía sin salida hay que aceptar la única vía posible que es la vía que exige la canciller Merkel el pensamiento único correcto lo que llaman el pensamiento único la dictadura del pensamiento único neoliberal que se acabó en América Latina si exactamente yo había definido el pensamiento único en los años 95 cuando se impuso en Europa cuando pretendió imponerse en América Latina y hoy hemos visto una demostración de ese pensamiento único cipras por muy cipras que tú seas aunque haya tu teoría apoyada por 60% de la población no te vamos a permitir que sigas esa vía a ti mismo te vamos a demostrar que tú tienes que aceptar la vía neoliberal eso es lo que hemos visto el 13 de julio en Bruselas los mismos que dicen eso son los mismos que dieron la orden de masacrar al pueblo venezolano el 27 y 28 de febrero es la misma carga exactamente es la misma carga que el pueblo no quería el paquete económico el acuerdo con el fondo monetario masacrenlo la terapia de choque y así fue yo recuerdo perfectamente tengo el recuerdo fresco y lo tenemos fresco todo como se masacró y después no pasó nada creían ellos que no pasaba nada y vino terminó el año 89 y en el 90 nos anunciaron nuevas medidas económicas nuevos paquetes y en el 91 tuvo que llegar el 4 de febrero del 92 medio 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 para parar la entrega de Venezuela siguieron privatizando privatizaron Viasa la Cantebe privatizaron el país entero la locura la locura Sidor bueno Sidor vino después perdón con el doctor Caldera pero cuando tu dices esa es la misma carga la misma carga del interés del capital financiero fíjese presidente a Tsipras le han impuesto de privatizar por 50 mil millones de dólares de euros por 50 mil millones de euros en 5 años Grecia ha conseguido privatizar por 6 o 7 mil millones de euros y el tiene que privatizar por 50 mil o sea que el país entero se va a privatizar y claro es tremendo y dramático y trágico que sea Tsipras el encargado de llevar a cabo es dramático muy dramático esa reforma ahí va a pasar algo y también claro el pueblo no lo va a aceptar ahí va a pasar algo y también es una lección para los españoles de Podemos es decir oigan ustedes quizás tienen algunas veleidades pero miren lo que le pasa a Tsipras así que no vale la pena que sigan esa vía porque no hay alternativa eso es lo que se ha dicho en Europa ese es otro sicario de Europa Rajoy son sicarios Rajoy es un sicario del pueblo fíjense la ley Mordaza que se aprobó yo les pregunto a ustedes todos los que están aquí son escritores artistas gente sensible ustedes viven de la alta sensibilidad humana viven con eso nacieron con eso lo han cultivado que pasaría yo tengo la ley habilitante en mi mano yo hago una pregunta pareciera una pregunta digamos medio loca llena de humor pero imagínense ustedes que yo me volví loco pues y agarro la ley Mordaza la ley que se acaba de aprobar en España y con la ley habilitante la cambio completica o sea le pongo donde dice Rey pongo Jefe de Estado y la edito como ley en Venezuela ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿qué diría el Departamento de Estado y la Jackson Zone? ¿qué diría la Comisión de Derechos Humanos la Comisión Interamericana? ah Luis Brito ¿qué diría la ONU y el poco relatores de la ONU que son mercenarios que reciben sueldo de los gringos toda la vida? ¿qué diría el Parlamento Europeo y el señor Chulz si yo saco la ley del sicario Rajoy y la convierto en ley en Venezuela dirían dictadura el fin del mundo me llamarían de todo para su tranquilidad nuestra tranquilidad eso jamás va a ocurrir porque en Venezuela lo que va a reinar es la democracia la libertad la libre expresión del pueblo de movilización de protesta de crítica autocrítica democracia libertad libertad de creación aquí tenemos dos glorias de nuestras letras se trata del profesor escritor editor y poeta Juan Calzadilla ¿verdad? Juan Calzadilla él empieza a ver para el lado cuando yo digo dos glorias entonces él viera ¿cuáles eran las glorias que llegaron? y Laura Antillano yo quisiera que me dieran un saludo que le diera una reflexión a nuestro país a nuestra juventud Laura y Juan Juan y Laura Laura bienvenida muy buenas tardes presidente yo creo que el saludo que significa toda esta feria esta fiesta general que implica una un enunciado que una vez vi en una feria en La Habana que decía no le digamos al pueblo cree digamos le lee es fundamental yo estoy viendo las estatuas de Narváez el agua la belleza de este paisaje la gente reunida la parranda de San Juan que pasó por allí todas las parrandas que hemos visto estos días que son fiestas populares de todo el país que fueron traídas por el alcalde Jorge Rodríguez por Chucho Yañez de Fundarte es decir hacer esta fiesta significa que este país tiene un camino trazado y que es por ahí por donde debemos seguir Gracias Laura Gracias Laura Me da mucha risa Juan Hay dos glorias de las letras venezolanas y Juan empezó a voltear para ver quién había llegado Juan Calzadilla Es que además yo tengo un padre homónimo mi padre que es más glorioso que yo se llama Juan Calzadilla y yo por eso siempre interpongo el Antonio que me identifica me da identidad personal lo de Gloria bueno muchas gracias no me lo no me lo esperaba ni lo asumo con con grandeza con sentimiento de grandeza sino con con equidad este la sexta la sexta feria del libro y la vemos quizá la más viva de las seis que yo he presenciado porque yo he acompañado el trabajo humanizador el concepto de socializar como humanizar que ha llevado a cabo la alcaldía de la alcaldía socialista bolivariana de Caracas y el compañero Freddy Ñañez y es justamente es justamente un éxito en en un año crucial un año crítico un año de grandes dificultades que hay una manifestación cultural de esta intensidad de esta consistencia de esta de esta populosidad este demuestra que la labor eh culturizadora esa democratización de la cultura eso esa 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 creación de una nueva subjetividad social un nuevo espíritu este republicano ciudadano político un nuevo sujeto político que 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 constituye la raíz robinsoniana si queremos del del proyecto bolivariano este eh ha fructificado ha echado ha echado raíces ha agarrado se ha agarrado agarrado a la tierra y tenemos un pueblo que manifiesta su espíritu que eso es cultura cultura hacer cultura es hacer espíritu y lo manifiesta aún cuando cuando le falte lo que dicen que le falta y cuando le sobra lo que dicen que le sobra en medio del del desastre que que dicen los que dicen que se está cayendo el que venga acá que acabe de oír un noticiero Fox News piense a qué país me llevaron esto no es esto no es Venezuela yo me felicito y lo felicito al alcalde a todo el equipo y a la presidencia de la república por continuar este maravilloso proyecto que es hacer un hacer un nuevo crear un pueblo recrear ese pueblo bolivariano que cesó con el que tanto se soñó y que tanto se pospuso gracias tremenda pasión de tus palabras Juan Antonio Calzadilla gracias excelente bueno uno se le llena se le colma el alma de de ganas de seguir haciendo ¿verdad? de seguir haciendo seguir tocando por aquí por allá estimar de manera justa Jorge Rodríguez lo que es nuestro pueblo lo que se ha hecho y se ha construido no subestimarlo nunca sobreestimarlo tampoco y ir llevando a buen pulso todas las cosas que hacemos en la educación en la cultura en las artes todos los días y sobre todo sembrarse al futuro cuando tú estabas hablando sabes que a uno le viene una fuerza y yo veía eso esos dos mundos el mundo que nos quieren llevar ellos lo simulan como en un simulador y después tratan de crearlo el mundo de la implosión como decía el general Kelly del comando sur y dice el documento del think tank del ejército estadounidense Venezuela en julio implosionará yo no lo subestimo es más ni me burlo de eso tampoco pudiéramos hacer un chiste de eso porque nosotros somos chistosos echadores bromas y nos burlamos de todo pero de eso yo no me he burlado ni me burlo porque son muy peligrosos esa gente muy malvados y tú estabas hablando y yo veía este mundo que estamos construyendo y que hay que cuidarlo y que hay que irlo sembrando nosotros Jorge y yo cometimos un error hace tres semanas 28 de junio subestimamos al pueblo y el pueblo salió por la calle y nos dijo no nos vuelvan a subestimar como le dijo un señor allá en Guarenas a Elías Agua lo agarró por el brazo y Elías me llamó llorando como a las 4 de la tarde el 28 de junio el día de las primarias me dijo me agarró un señor como de 40 años y me jaló duro y me dijo Elías no nos vuelvan a subestimar dile al presidente Maduro que no nos subestimen nosotros estamos aquí podamos estar arrechos por algo pero estamos aquí con la revolución le dijo por eso Juan Antonio porque se ha ido sembrando un valor aquí un valor allá hemos ido uniendo el amor general en su bibliodiversidad en su diversidad hemos ido uniendo el amor del hacer hemos ido integrando y tenemos que seguir así tú le dijiste Chucho Yáñez a ti te dicen así también bueno suena mejor el Chucho Yáñez bueno y hablando de sembrar el futuro tengo aquí la colección una colección de un gigante algunos de ustedes lo conocieron ¿verdad? ¿quiénes conocieron a César Regifo? no Luis Brito tú eras muy niño yo no logré conocerlo físicamente tú estabas en el Tigre aquí está la colección de César Regifo y nos hemos empeñado en construir un movimiento infantil y juvenil de teatro y de artes que lleva el espíritu y el nombre de César Regifo para sembrar en esos niños lo que nuestros padres quizás sembraron en nosotros sembrarlo y hoy yo quiero dar un pase al Junquito allá en el medio del barrio González Cabrera vamos a inaugurar la sede del movimiento infantil juvenil de teatro y artes César Regifo ahí está la compañera Carolina Sestares Pedro Lander lo que se está logrando es un milagro uno que es acelerado quiere que el milagro sea acelerado pero va a buen paso yo les pido apoyo a todos ustedes intelectuales escritores pensadores artistas de la patria porque esto es una belleza verdaderamente es una de las obras más estimulantes que tenemos en este momento de la revolución cultural de la revolución bolivariana Carolina muéstranos todo el trabajo que se va a hacer a partir de hoy en la sede del movimiento César Regifo en el Junquito Caracas adelante muy buenas tardes señor presidente Nicolás Maduro nos encontramos felices en el núcleo del Junquito del Movimiento Nacional de Teatro acá en el kilómetro 8 en el sector Cabrera hemos tenido un día maravilloso desde que desde las 11 de la mañana que nos instalamos acá pues hemos tenido cantidad de actividades con nuestras niñas niños y jóvenes le informa señor presidente que este núcleo se es una realidad gracias al trabajo mancomunado con los consejos comunales y con la comuna José Félix Rivas del sector del Junquito nosotros tuvimos aproximadamente 5 meses junto con la comunidad para levantar esta maravilla de núcleo aquí están las condiciones ideales para cualquier formador en arte de cien que pueda desarrollarse este es un núcleo que tiene capacidad para 160 niños y hoy en su primer día solo se inscribieron 80 niños imagínese usted para lo que nos estamos preparando esto es una maravilla igualmente recordarle que bueno todo esto está marcado esta inauguración en lo que es el cierre de la gira nacional de la obra de teatro como un cachito de luna presidente más de 13 funciones 17 mil espectadores han vibrado con la obra teatral como un cachito de luna siguiendo sus instrucciones recorrimos muchos espacios de nuestra patria y bueno estamos felices acá tendremos oportunidad los niños de ver el programa de formación César Regifo el lunes a jueves y viernes y sábado también están abiertas estas instalaciones para los jóvenes de toda esta parroquia si tiene alguna pregunta señor presidente señor presidente estamos viendo a los niños allí haciendo sus ejercicios de preparación para la danza para el teatro como un cachito de luna es una obra hermosísima bueno yo recomiendo mañana la van a presentar en el cierre de esta gira nacional a las 3 de la tarde en el teatro nacional están todos invitados en el teatro nacional como un cachito de luna es una obra maravillosa es una creación maravillosa y además yo le he orientado al ministro Héctor Rodríguez ministro de educación que hagamos un plan especial compañero Pedro Lander compañera Carolina compañera almirante en jefa un plan especial para hacer un proceso de expansión de crecimiento del movimiento en escuelas y liceos hemos venido construyendo sedes adentro barrio adentro verdad como parte de este proceso pero cada escuela cada liceo debe tener su núcleo su núcleo del movimiento teatral yo le pido apoyo a los alcaldes Jorge a los gobernadores que trabajan a las gobernadoras a las alcaldesas a los líderes sociales a los diputados Earle Herrera además es diputado además en sus tiempos libres como dice no mentira dedicación exclusiva Earle Herrera a los diputados diputadas a los líderes a los movimientos sociales esto es algo maravilloso además el solo hecho de estudiar la obra la obra fíjense que el tema de la sexta feria del libro es la identidad nacional la identidad ¿cómo? leer a Venezuela leer a Venezuela ah leer a Venezuela fíjense ustedes leer a César Regifo es encontrar a la Venezuela completa todas sus épocas toda su historia es uno de los grandes creadores uno lee a César Regifo sus reflexiones palabras que daba discurso por aquí y es impresionante el nivel de desarrollo que pueden lograr algunos seres humanos en su área específica César Regifo fue un uno de los gigantes marcó el teatro venezolano la dramaturgia y también las artes plásticas y además la coherencia entre lo que hacía en las artes plásticas y lo que dejó aquí y el pensamiento que nos dejó como legado así que qué mejor que César Regifo para nosotros formar a nuestros niños a nuestras niñas en sus obras y a partir de ahí formarlos en el concepto universal universal de la ciencia del arte de la cultura del conocimiento formar niños y niñas para la patria para el bien para la paz tenemos que insistir en eso por eso le he dicho a Héctor Rodríguez que coordine con gobernadores alcaldes bueno los directores de las escuelas de los liceos y preparemos cuando arranquen las clases en el año escolar 2015 2016 nosotros vayamos a un plan especial de expansión del movimiento infantil y juvenil de teatro y arte César Regifo Carolina qué más nos puedes informar en la inauguración de esta nueva sede en la parroquia del Junquito un regalo por el cumpleaños de Caracas adelante Carolina sí señor presidente informarle que ya nosotros pues siguiendo sus instrucciones se hicieron las coordinaciones con el ministerio del poder popular para la educación y ya los 198 grupos de teatro del ministerio de educación forman parte del movimiento de teatro César Regifo esa unión maravillosa la hicimos la semana pasada en el estado de Aracuy igualmente el ministro Héctor Rodríguez nos dio pues 400 escuelas y liceos donde vamos a tener presencia a partir del 16 de septiembre pero como usted bien dice esto pudiese expanderse muchísimo más con la articulación entre gobernador y alcaldes porque tenemos capacidad para arriesgarnos por todo el país decirle que mañana los esperamos a todos en el teatro nacional con común cachito de luna donde niñas niños y jóvenes demostrarán al público deleitarán al público con esta maravilla que estamos viendo acá agradeciendo su confianza señor presidente y por supuesto todos los días el legado de nuestro comandante Chávez lo estamos defendiendo de esta manera usted con nuestro presidente buena gente así es como lo hemos asumido gracias Carolina y queda oficialmente regalada obsequiada e inaugurada la sede del movimiento César Regifo en el Junquito hoy día de Caracas felicidades en esta hermosura en este centro es un oasis estábamos explicando al llegar esto fue lo que se salvó Caracas era así Caracas era como el parque de los caobos Caracas era como el jardín botánico que lo tenemos aquí Caracas era un lugar de riachuelos de lagunas como la del valle la de Catia una ciudad la llamaban la eterna primavera pero llegó el capitalismo depredador del siglo XX y destrozó Caracas hizo el caos que hemos heredado pero que estamos nosotros reconstruyendo para que sea una ciudad donde se pueda vivir disfrutar liberando zonas como se ha liberado y reconstruido todo el centro de Caracas el bulevar de Sabana Grande completo verdad y muchos otros lugares que hay que seguir liberando reconstruyendo y construyendo teatros con Jorge con Jaquelín con Ernesto ahora con Juan Carlos poniendo al servicio los parques los espacios públicos y los teatros de la cultura porque para que es la ciudad para vivirla en familia para disfrutarla para crecer como ser humano para eso es la ciudad de Caracas Jorge Rodríguez te felicito por esta sexta feria Jorge tiene muchas tareas también muchas tareas tiene Jorge cuando llama a alguien la gente se asusta porque no sabe por qué le llama Jorge Rodríguez Jorge que más podemos hacer por Caracas cuéntamelo si viene presidente sería muy mezquino no reconocer que nunca antes la revolución bolivariana le ha dado a la ciudad de Caracas a una ciudad que estaba abandonada y postergada nunca como en los tiempos de la revolución bolivariana se ha hecho tanto en estos escasos dos años de la gran misión barrio nuevo barrio de color más de dos mil cuatrocientos millones de bolívares se han invertido en la ciudad de Caracas la gran misión vivienda Venezuela la recuperación de los espacios públicos la cultura en esta feria del libro el promedio de los libros editados por el gobierno revolucionario está en los trescientos bolívares cada ejemplar y además son unos ejemplares bellamente editados y con unos autores de una inmensa categoría y Roberto Malabert son autores de un gran valor la colección de Monte Hávila Editores la colección del fondo editorial Fundarte para que todo el pueblo tenga acceso hay una petición que queremos hacerle como un regalo para la ciudad de Caracas es algo que ha venido trabajando hace algunos años PDVSA la estancia el gobierno de capital la alcaldía de Caracas y es la extensión del boulevard de Sabara Grande ese boulevard que en un tiempo fue una de las zonas más agredidas de la ciudad de Caracas y que ahora fue completamente recuperado y hay un plan un proyecto ya elaborado para que el boulevard pueda extenderse desde la gran avenida desde la sede que está allí de la residencia estudiantil Libia Gouverner hasta el final de la plaza Venezuela sería integrar el boulevard de Sabara Grande la plaza Venezuela y el parque Los Cabos en un solo espacio de recreación y de caminería presidente ese proyecto que hoy no tiene lo tiene PDVSA la estancia y lo está trabajando con nosotros tú lo has visto técnicamente su viabilidad si es un proyecto perfectamente aplicable no afectaría el tránsito automotor en cuanto tiempo de acuerdo al estudio que se ha hecho se pudiera hacer en unos nueve a diez meses bueno yo diría que si es un proyecto para el bien de la ciudad para seguir estableciendo toda esta zona para el descanso el turismo la recreación la belleza de la ciudad podemos darlo por aprobado aquí hoy 25 de julio vamos a hacerlo ya vamos a verlo pronto Jorge el lunes vamos a verlo y sería nuestro regalo extra a Caracas en sus 448 años perdónanos Huacaipuro por celebrar este cumpleaños pero bueno es un cumpleaños hacia el futuro aquí yo fíjense ya terminando quiero aquí tengo la mochila ustedes saben de quien es esta mochila es en esta mochila Erle Herrera trajo varios libros y me los regaló todos Erle Herrera ese es Bolívar verdad la mochila bolivariana de Erle Herrera Bolívar y Martí están en uno solo bueno yo les voy a regalar un libro y le he dado la orden a la almirante en jefa que traigamos suficientes libros para que toda la feria del libro podamos nosotros obsequiar este libro la verdad sobre el exequivo una recopilación cronológica de todos los eventos sobre el exequivo la guayana exequiva venezolana para que usted lo estudie y en el caso de muchos de ustedes escritores escritoras espero que pueda servir inclusive de inspiración para nuevos libros para escribir la cronología histórica del despojo la cronología histórica de la batalla que hemos dado y sobre todo escribir la cronología del rescate que vamos a hacer para nuestra patria de la guayana exequiva aquí está pues le devuelvo su mochila oficialmente con un nuevo libro pues ganó una herrera bueno muchas gracias pues queridas hermanas artistas queridos compañeros escritores poetas literatos hombres y mujeres jóvenes niños niñas fotógrafos técnicos camarógrafos periodistas gracias alcalde camarada hermano jorge rodríguez y le decimos a caracas aquí tienen su sexta feria vengan a disfrutarlo y al que esté de vacaciones que venga de cualquier otro lugar del país también venga a disfrutar la hermosura y la paz del parque de los caobos este oasis de belleza de nuestra ciudad capital buenas noches a toda venezuela hasta la victoria siempre bien de esta forma entonces escuchamos las palabras del presidente nicolás maduro una vez concluida su participación en la sexta feria del libro de la ciudad de caracas la cual y es importante destacar va a estar hasta el próximo 2 de agosto en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche en los renovados espacios del parque los caobos y cumpliendo su palabra ya el presidente nicolás maduro se está dirigiendo a la barra de seguridad izquierda del set principal acá en la fuente del parque de los caobos donde va a hablar precisamente con la gente que lo estuvo llamando durante toda la actividad vamos de inmediato con lo que está pasando ya estamos en la barra de seguridad y bueno estamos viendo algunos niños padres y representantes algunos les están entregando algunos papeles otros equipados con sus teléfonos móviles están tomando fotografías y muchos más quizás los más pequeños de la casa están saludando al presidente inclusive una niña ataviada con una camisa de color rojo que junto con su mamá no para de gritar el nombre del presidente vamos entonces a seguir llevándoles todas las incidencias de lo que son quizás estas actividades relacionadas a la actividad que el día de hoy está teniendo lugar y que aunque no están previstas también son bastante coloridas ya que nos permiten ilustrar un poco más lo que es la situación que es característica de la revolución que es el contacto permanente con el pueblo y en estos casos también en la sexta feria del libro de Caracas de esta forma entonces y con esta excelente panorámica de los stands que están disponibles para su visita acá en el parque Los Caobos regresamos nuevamente a los estudios adelante compañero Boris Castellano por la información importantes anuncios realizados del presidente de la república durante la visita a la sexta feria del libro a propósito o enmarcada en los 448 años de Caracas y ahora